¿Querés desarrollar a tus equipos? Este es tu lugar. Hace más de 50 años que la Escuela de Negocios de IDEA contribuye con el desarrollo de ejecutivos a través de sus programas de formación abiertos y a medida para empresas. En los programas de capacitación a medida damos respuestas a demandas específicas de cada organización y diseñamos soluciones únicas para cada empresa y cada cultura. Los programas de formación abiertos responden a una agenda de vanguardia basada en las necesidades que nos acercan las más de 560 empresas socias de IDEA. Te cuento lo que queda para el resto del año. El programa de innovación aplicada a negocios para liderar la transformación digital y cultural de las empresas. El programa de comunicación estratégica para desarrollar habilidades comunicacionales. El programa de inteligencia artificial para negocios que vamos a dictar junto con el IDEA. Ya estamos definiendo nuestra agenda 2025 en la que tendremos, entre otras cosas, programas en alianzas con prestigiosas universidades como Vitela, San Andrés, Yae, Ineco y Uso. Vení, contactanos y conocemos.